¡Uhú! ¡Ay, ay! ¡Ajá, jájá! ¡Ajá, jájá! Me encontré un acordeón. Espérate, espérate. ¿Tú no eres cepillín? Sí. Sí. ¡Sí, soy! ¿Verdad que no eres cepillín, amiguitos? ¡Claro que no! Sí, espérame. Déjame, déjame traer a Frankie. ¿A poco sí viene Frank? A ver si es cierto hay que ser. ¡Javirá! ¡Si se puede ser! ¡Ajá, jájame, Frankie! ¡Eh, sueño, sueño! ¡Eh, eh, eh! ¡Vitachito de nuevo! ¡Eso, Frankie! ¡Eso! ¡Frankie! ¡Frankie! ¡Estoy bien contento de estar aquí! ¡Yíjá! ¡Estoy bien contento! ¡Estoy bien contento! ¡Tonta, malito! ¡Macarín! ¡Esto! ¡Habla bien curado! ¡Yo no hablo bien curado! ¡Yo soy el original Frankie! ¡Ah, soy ese pibí! ¡Hija, hija, hija! ¡Yo soy el original Frankie! ¡Yo soy, yo soy el original Frankie! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Yo soy el que tengo en la feria! ¿Tú tienes que estar en la feria? ¡Sí! Yo los veo, desde el primer programa yo los veo, los respeto, los admiro Cuando he estado de juez también, les he puesto hasta calificación de super 10 Y resulta que ustedes están de piratas cuando se quejan de la piratería ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí viene el coco, ahí viene el coco O sea, es una burla, el maquillaje, la pintura ¿Y así le hago? ¿Así le hago? ¿Sí? ¿Sí, así le hago? A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Es que, es que, Cepillín, no es piratería No Es que no malinterprete las cosas, este es un homenaje que te hacemos Bien merecido, Cepillín, fuerte el aplauso Es un homenaje, compadre, un homenaje, porque es un honor tener al payasito de la tele más famoso aquí en el programa ¡Está buenísimo! ¡Fuerte el aplauso! Claro que está buenísimo, claro que está, la verdad es que está buenísimo y ya, ya hasta quiero que sepas que en el acordeón estoy practicando la de el zapillito y tío, ahorita vamos a ver A ver, pasa adelante, a ver si no, pero ¿qué te parece si tú nos cantas una canción? Sí, sí me gustaría, pero, pero, ¿sabes qué me gusta mucho lo del camión? No, serías en honor de hacer el pasito del camión ¡Cepillín haciendo el pasito del camión! ¿A poco? ¡Eja, deja, deja! A ver si es cierto, mi DJ George, échale y dos con las palmas arriba, pública ese ánimo ¡Je, je, je, porque este es el pasito del camión! Y dice, una, dos, tres ¡Hola, Cepillín! A ver, la palma de San Cepillín ¡Es broma, es broma, es broma! Y dice, una, dos, tres ¡No! ¡Hola, Mascarín! ¡Arillo, arillo! A ver, la palma de las chicas Y dice, una, dos, tres ¡A la cepillín! A ver, la palma de San Cepillín Y dice, una, dos, tres ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eja, deja, deja, deja! ¡Fegor es que sigue! ¡Sí! Y como dice DJ George, échale y las palmas arriba Porque ahora sigue el pasito del camión Con dificultad, chéguelo con Mascarín Y dice, una, dos, tres ¡A la cepillí! A ver las palmas a cepillí Y dice Una, dos, tres ¡Fuerte el aplauso! Más o menos, sí ¡Fuerte el aplauso cepillín! Ahora sí, nos harías el honor cepillín De cantarnos una canción Primero deja ver que venga Frankie Porque Frankie te quiere ver a ti ¡Frankie, ven! ¡Cepillín, ven! ¿Cómo estamos, compadito? ¡Ven a, cepillín! A ver Ah, no No, no, ¿qué? Ah, no se puede Que no se puede Manito, manito, ven No seas chiflado Vángase pa' acá, manito No Déjalo ahí, déjalo ahí Yo, yo soy el Yo, yo, yo Manito, ven No seas chiflado, manito Vángase pa' acá Yo, yo, yo soy el Ay, yo no soy Habla muy bien como él Habla igualito Entonces nosotros nos llevamos a él No, no, no Pero más cariño Yo, yo, yo soy Yo soy el manito ¿A poco sí? Sí Y con mucho gusto cantamos Claro que sí ¿Cómo dice mi DJ George? Pero ahora sí les pido a todos Fuente el aplauso Va A ver DJ George Uno, dos Un, dos, tres ¡Aaah! ¡Uy te aplaudo! ¡Échale, échale! ¿Cómo cantas, DJ? ¡Échale! ¡Y! ¡Vamos arriba, público! ¡Vamos arriba, público! ¡Vamos arriba, público! Tu, tu, la trompeta Taratara La guitarra Bombón De la corda Chi-quitín, chiquitín En la peria Se finjín En la peria Se finjín Me compiero Lindo piano Plin- Fel Me lindo piano Traclar la batería Tu, tu, la trompeta Taratara La guitarra Bombón De la corda Chiquitín, chiquitín En la feria es el fin ¡Eso! ¡Vamos a un corte y regresamos a su programa! ¡Está buenísimo! ¡Es la bombita!